Sin avances en FAMAR, el jueves se cumple la última audiencia de la conciliación obligatoria. Así es, lamentablemente a pesar de algunos anuncios o compromisos que había asumido la empresa de tratar en esta audiencia del día de hoy una prórroga mayor a la que contempla la conciliación obligatoria que vence el próximo día jueves, no ha sucedido, no han presentado ninguna posición ni escrito en ese sentido y bueno, se ha agotado sin ninguna novedad. Sí, para el próximo jueves a las 12 estamos convocados a una nueva audiencia. Vencido el plazo, Oscar Martínez, las cuestiones van a quedar como ocurrieron en 13 de diciembre. ¿Qué puede ocurrir por parte del sindicato? No, nosotros ya hemos solicitado a la autoridad de aplicación a nivel provincial que se giren todas las actuaciones al Ministerio de Trabajo de Nación de manera tal que podamos encuadrar el conflicto en ese marco, teniendo en cuenta que FAMAR como AFARTE son firmantes de un acuerdo en la autoridad de aplicación a nivel nacional. Entonces, ¿esperaría una medida que surja de este ámbito? Sí, sí, sí. Una conciliación obligatoria en los términos similares a los que se han dado y si no, obviamente evaluamos la posibilidad de la acción gremial que también está resuelta por el Congreso de Delegados ya hace unos cuantos días, es decir, inmediatamente de generado el conflicto.